Aquí estamos, un jueves más, listos, dispuestos para contarles y analizar la actualidad de los últimos siete días en la isla de Tenerife. Esto es la tertulia de Canal 10 Televisión en TDT para el norte y el sur de la isla. Muchísimas gracias porque sabemos que cada vez son más y nos lo hacen llegar. Y otra cosita son las presiones que a veces intentan ejercer sobre nosotros. Eso significa que lo estamos haciendo. Bueno, hoy ha desertado la izquierda en este programa. A ver, nosotros hacemos nuestro trabajo, convocamos al máximo número de contertulios posibles cada semana de distintos colores políticos. Cuando no están aquí todos representados no es porque nosotros no hagamos nuestro trabajo. Ahí lo dejamos. Hoy está con nosotros Saida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife. Saida, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nada, yo simplemente respondo a la llamada que me hace cada miércoles convocándonos a la tertulia, con lo cual, igual que mi partido, bueno, a través de mí, responde a la llamada, todos los partidos están abiertos. En tu partido yo no tengo que hablar con 50 jefes de prensa. Sí, para llegar a mí, ¿verdad? Exacto. Cercanías lo llaman. Exacto. Comunicación fluida, ni me obligan a abrirme un Telegram, ¿vale? Con el teléfono, ¿vale? Saida, muchas gracias por estar aquí una semana más con nosotros. Te has puesto de rojo hoy, ¿eh? Sí, estoy guerrera. Era una señal. Estaba guerrera, venía guerrera, pero mira, se me quedó por el camino. Bueno, hoy confrontan, ¿no? Sí. Un poquito. Con respeto. Con respeto, eso, está claro que esa es la marca de este programa. A mi lado izquierdo, derecho, en sus pantallas, tenemos a consejero del PNC, Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, Antolín Buenos Jorge. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bien hallado. Gracias a todos los televidentes cuando nos vean. Y bueno, yo, la misma línea que has dicho, yo creo que es bueno que haya pluralidad de opiniones. Yo creo que la izquierda no ha fallado, porque, bueno, hay gente, nosotros en el grupo nacionalista somos nacionalistas, pero luego estamos, hay gente de izquierda, gente de derecha, pero el problema es que somos nacionalistas, por lo tanto la izquierda no ha fallado. Ustedes son transversales. Sí, efectivamente. Ha fallado un par de partidos de izquierda. No, no, bueno, ha fallado gente que se llama de izquierda, que se llama progresista, que se llama transparente y luego practican todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es lo que está pasando. Pero bueno, yo creo que tanto Zayda como yo, encantado, yo por lo menos encantado siempre cuando me requieren el partido, sabes que tenemos varias personas que estamos siempre dispuestas a venir y es importante la participación y que la gente escuche también y pueda luego valorar y juzgar por sí mismo las distintas opciones. Tengo que decir que en la comunicación de Coalición Canaria-PNC siempre nos atienden también, así, al momento, ¿eh? Bueno, tampoco pedimos nosotros una celeridad tremenda, pero oiga, estamos aquí intentando hacer nuestro trabajo que al final beneficie a todos, que en definitiva es a todos ustedes. Ese es nuestro único compromiso. Todos ustedes y los datos fiables, la verdad, vamos a decirlo así. Es que al final lo que resulta es que los partidos que hablan de... solo se presentan en los medios de comunicación cuando se vende su versión, cuando hay una discusión o cuando se tienen que valorar otro tipo de cosas. O sea, ellos se apropian de... los partidos de la izquierda tienen la tendencia a apropiarse de las cosas, ¿no? De los colores, de las ideas, de estas ideas de transparencia, de pluralidad, de democracia y la realidad es que cuando tienen el momento de demostrarlo, bueno, pues la realidad es otra, ¿no? Y lo que se demuestra es que ni pluralidad, ni democracia, ni transparencia, ni absolutamente nada de nada. Actúan y los hechos están, actúan, digamos, totalmente en contra de todo lo que ellos cuando están en el otro lado exigen, ¿no? Pero bueno, estamos viendo también, no solo incluso se da la paradoja de que cuando están en la oposición o no gobiernan, están todo el día reclamando, sino que incluso gobernando, siguen reclamándolo como si estuvieran en la oposición. O sea, es una contradicción absoluta. Le echan la culpa a los demás de lo que ellos no hacen. Exacto. O sea, es una cosa ya... Nos encantaría que estuviera hoy alguien aquí, por ejemplo, del Partido Socialista, porque esta semana la noticia en el ámbito político es que el Partido Socialista está viviendo una guerra interna tremenda a nivel regional. Pocas veces en la historia de la democracia, yo creo que ninguna, el Partido Socialista ha acumulado la cantidad de poder que tiene acumulado en los distintos niveles en el archipiélago y en el Estado. Ningún partido, ¿eh? Ningún partido, yo creo que ningún partido. Y estamos viendo unas fracturas aquí, unas peleas por el Senado. Por cierto, esta mañana Blas Acosta renunciaba o lo renunciaban, no sabemos. No, dimite, no, dimitió. Ah, dimitió, bueno. En el pleno él dimitió, le dio su dimisión sin que nadie lo... Sin que nadie lo pidiera. Sí, y al parecer lo supiera. ¿Acabará siendo Santiago Pérez el nuevo senador del PSOE? Lo que hay de traer una marejada. Hay una marejada ahí. Pero el tema del senador, yo creo que es bueno que hayan senadores y, bueno, si tienen que haberlos y que haya gente de la comunidad. Lo malo es cuando se quiere hacer un uso torticero de esa figura. Porque realmente el interés que hay detrás de uno y de otro, ¿cuál es? ¿Es defender los intereses de la ciudadanía o es defenderse sus propios problemas? Vamos a darlo ahí. Claro, que al final, o sea, lo estamos viendo en todos los ámbitos, ¿no? O sea, el Partido Socialista que está gobernando como nunca antes ha gobernado ningún partido, pues en lugar de estar volcado coordinadamente a la hora de responder a las necesidades, que son muchas y muy variadas, que además nos ha traído esta crisis, están pendientes de sus cosas, de sus problemas y de sus necesidades. Y al final, lo que está llegando a la gente, lo que están quejándose los empresarios, los autónomos, los trabajadores, es que no está llegando absolutamente nada de trabajo a la calle. Son todo, bueno, pues noticias grandiosas que no se concretan en nada y, bueno, y mientras la gente escucha esas noticias grandiosas, las lee en la prensa y no pasa absolutamente nada. Bueno, ya la última que se van a permitir en el 8M, reuniones de 500 personas, que la delegación de gobierno de cada comunidad autónoma, que las delegaciones de gobierno de cada comunidad autónoma corresponden, como bien saben, al Partido Socialista. Entonces, la que se ha ligado en España producto del anterior 8M, que, bueno, pues muchos de las ministras... Que aquí tenemos al CECIF diciendo que esto no es, que esto sanitariamente no puede, que no puede ser. Una tremenda locura. Una tremenda locura. Pero esto es una tremenda locura. La conclusión a la que uno llega como ciudadano es que, una de dos, o se está empezando, después de un año, se está actuando con mala fe o estamos en manos de incompetentes. Estamos en manos de incompetentes. O sea, definitivamente estamos en manos de incompetentes, ¿no? La prueba mía, la prueba de todo lo que está pasando es que esta gente, esta gente... Yo no hablo del PSOE, hablo de los que están ahora orientando al PSOE, no están capacitados para gobernar. La prueba está... Tienen el 90% de la gestión de gobierno desde el Estado, la comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos, y esto va peor que nunca. Y ya la culpa no es la COVID. La culpa es de su incompetencia, de su pelea. Y luego, lo que quieren hacer ahora, otra vuelta de tuerca, están hablando de la cuarta ola, los especialistas, están hablando del riesgo de la cuarta ola, que a veces descubren más cepas británicas. Otro día vi yo que descubrieron una cepa de Nigeria, la sudafricana, la brasileña. Y estos venden como el gran logro de la superministra canaria, el que limitan a 500 personas las manifestaciones. Pero es que tendrían que estar, no limitadas a 500, tendrían que estar limitadas a ninguna. Es que, ¿qué disparate es este? Pero, ¿a dónde vamos a llegar con esta gente? Exacto. Es que son cuestiones que no se entienden. Hablaremos de esto. Ahora les hago resumen de los asuntos que vamos a abordar, pero está fuera del temario. Sí que quiero pedirles a ustedes una opinión por todo el estallido que estamos viendo en, fundamentalmente, cuatro grandes ciudades de la península, con motivo del encarcelamiento, según sentencia, del rapero Pablo Hacel. Hemos visto hasta a dirigentes, un poco, iba a decir, llamar a la violencia. No sé si emplear ese término, pero sí hemos visto a dirigentes políticos apoyar... Justificando las acciones. Justificar, sí. Ciertas acciones, ciertas acciones. Y hablando de que hay que justificar la violencia a veces y que nuestro sistema está podrido y que este país es un país, es un sistema fascista. A mí lo que me da miedo no es que estemos en un sistema fascista, que no lo estamos, sino que lleguemos a un sistema fascista que, ojo, cuidado, cuidado. Pero es el camino que está llevando, el camino que, o sea, Unidas Podemos nunca, y Pablo Iglesias nunca, o sea, quien no sepa cuál es la deriva, de dónde viene y hacia dónde va Pablo Iglesias a fecha de hoy, cuando antes podías, bueno, discutirlo o nada, el tema de Venezuela, el tema de las dictaduras, de dónde se ha financiado, cómo ha surgido ese partido, bueno, antes podías tener dudas, ahora con el bagaje, lo que están haciendo, el justificar, el ir atacando directamente desde el inicio, desde el minuto uno, el valor de las instituciones para que la gente deje de sentir ese valor por las instituciones, que es la primera fórmula, es la primera forma de ir destruyendo las bases de nuestro sistema democrático. Y ahora estamos hablando que están defendiendo la violencia con respecto al encarcelamiento de un tipo, que el tipo ya había estado condenado, o sea, no lo condenan por una sentencia, lo condenan a cárcel, porque ya tenía tres condenas anteriores, entonces ya la última es la que, claro, ya tenía tres condenas, pero dos de ellas con cárcel, que no había entrado en prisión, a la tercera, ya, oye, judicialmente, como a todo hijo de vecino en España, a la tercera entras en prisión, que es exactamente lo que ha decretado la violencia nacional. Y no estamos confundiendo debates de libertad de expresión, estamos aquí haciendo un totus revolutum, me preocupa también que un tercio de los menores de 30 años no tienen en cuenta, les da igual vivir en un sistema democrático o no. Tenemos aquí un peligro. Pero porque no han vivido otro, no han conocido los peligros que tiene el vivir en un sistema que no respeta las libertades. Y es lo que está, vamos a ver, tenemos un partido, un partido en el gobierno que es lo más antidemocrático o sus acciones muchas veces son antidemocráticas. Ahí estamos viendo la guerra contra los medios y las líneas editoriales de los medios. Tócate los pies. Efectivamente, porque ellos están gobernando y hablan de que no hay libertad, que no hay crucifascismo. Ustedes son el gobierno, ustedes son parte del gobierno, ustedes son parte de la solución y parte del problema. En este caso hay problemas, pero hay solución poca. Entonces, el discurso ese cada vez cala más porque tiene una forma de comunicarlo, bueno, que llegan a mucha gente de una forma, bueno, sumado a la situación actual. Pero es que encima hay un partido también en el gobierno, mayoritario, en el gobierno, que tampoco hace nada. O sea, es que es inaceptable que en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho se permita que quien forma parte, quien tiene que marcar el rumbo de todos los ciudadanos, independientemente de su ideología, de su voto, se permitan esas cosas desde el propio gobierno. Entonces, ¿quién es culpable? ¿El que lo dice o el que lo permite? Para mí son los dos iguales culpables. Sí, yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida. Tenemos que empezar a hablar también de que estos no son movimientos espontáneos, son movimientos absolutamente organizados. Hemos visto el manual de la caja negra, etcétera, etcétera. Bueno, ¿a quién le interesa que esto sea así? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿A quién le interesa que todo esto esté de esta manera? Y que, oh, casualidad, en los últimos tiempos estemos viviendo un cuestionamiento continuo de nuestro sistema, de nuestra constitución, de nuestra monarquía parlamentaria, etcétera, etcétera. ¿Sabes lo triste de todo esto? ¿Es este el momento de plantearnos todas estas cosas? Lo triste de todo esto es que al final, mira, tenemos más pendientes de Pablo Hassi, no sé cuánto, no estamos pendientes de la miseria, del hambre, de la pobreza y de la incapacidad para resolver los problemas. De la gente que se muere, de la gente que se muere. Claro, es una distracción absoluta que nos están haciendo una manipulación, nos están distrayendo hacia aquellos problemas que a ellos les interesan para que no seamos conscientes de la realidad que está viviendo la gente, que es muy dura, es muy triste. Hablando de fascismo, eso de Goebbels lo tenía clarito, lo de la propaganda. Lo triste de todo es que, mira, Europa nunca ha vivido tantos años de paz como se han vivido desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Las uniones entre los países, este sistema democrático que estamos disfrutando después de acabar la Segunda Guerra Mundial, nunca se había dado un periodo tan largo sin guerras en Europa, ¿no? Entonces, evidentemente las generaciones olvidan, olvidan porque la sociedad en su conjunto tiene memoria de pez y es una realidad, o sea, es algo que está totalmente contrastado. Hay gente que no sabe quién es tejero en este país, tela, ¿eh? Sí, pero ni siquiera tan atrás, o sea, de un año atrás la gente ha olvidado el boom de contagios que se produjo por el 8M, patrocinado, publicitado y apoyado por los mismos que luego acabaron contagiados masivamente en el ministerio, en los ministerios, en las distintas... No pasa nada. Y alguna que estaba contagiada ya. Y alguna que estaba contagiada ya y evidentemente repartió, repartió y besó y de todo. Que por lo visto, bueno, de momento se va para adelante una causa judicial. Contra Podemos, que parecía que tal, vean, entren en el digitaldecanarias.net y verán una información sobre una persona que en este momento tiene un cargo de responsabilidad, una dirección general en el gobierno de Canarias, que forma parte de Podemos y que al parecer aparece en una causa en la que, bueno, dirigentes de Podemos daban dinero al partido. El partido se supone que hacía una hucha para ayudar a la sociedad o con fines sociales, digamos así. Y al final los fines sociales parece, dicen en alguna fuente, que los fines sociales eran sobresueldos para estos cargos. Bueno, ahí estaremos pendientes. Hoy hablamos en la... Y no pasa nada. Que no pasa nada. Que los malos son los medios que cuentan las cosas. Bueno, hoy vamos a hablar del PSOE, situación política de Arona. Por fin se ha convocado el Pleno para el próximo 8 de marzo. En el que se va a intentar dar cuenta a los miembros del Pleno del pase a la situación de no adscrito del todavía alcalde José Julián Mena, expulsado de momento del Partido Socialista, aunque él haya recurrido ante la justicia. Hablaremos de la crisis migratoria en las islas una vez más. Llevamos meses hablando de esto, pero es que estamos empezando a no entender nada. Y eso lleva luego a un cabreo, una frustración por no saber, por no entender bien qué es lo que están haciendo. Están jugando con todo y se está usando este asunto para polarizar. En fin, les pediré opinión a nuestros contertulios. Y luego, por supuesto, acabaremos hablando de la situación sociosanitaria de la pandemia, sobre todo en la isla de Tenerife, un año después. Que ya yo les hice un teaser y les decía que una de dos a veces se actúa de mala fe o directamente es incapacidad manifiesta. Bueno, vamos con lo primero. Vámonos a Arona. Saida, portavoz del PP en el Cabildo Insular de Tenerife. La oposición ha denunciado la paralización de los órganos de gobierno en Arona y todos los partidos, quiere decir, todos los miembros del Pleno, menos José Julián Mena y los concejales que de momento le apoyan, bueno, el resto de miembros del Pleno al unísono califican esto de dantesco o de dantesca. La situación que se vive en Arona desde hace meses. Claro, es que se convierte en un ayuntamiento absolutamente ingobernable, donde no se convocan las comisiones porque, lógicamente, piensan que no tendrán la mayoría porque entre sus propios compañeros del mismo partido, bueno, pues se da una situación de absoluto encontronazo entre ellos, con lo cual no se convocan las comisiones. Evidentemente, las concejalías o las diferentes áreas del ayuntamiento también están paralizadas, estarán paralizadas porque también los funcionarios entran en una situación de miedo a qué hago, qué dejo de hacer, qué repercusiones puede tener esto, con lo cual, bueno, pues la vida del ayuntamiento, la actividad que debería de tener normalizada un ayuntamiento y más en esta situación que está viviendo Arona, que, vamos, no les estoy contando nada nuevo, los vecinos de Arona cuando salen a la calle ven la situación que están viviendo, la infinidad de personas... Denuncias cruzadas entre miembros del gobierno o miembros y exmiembros. Sí, pero al final, o sea, se ha convocado un... Han ido al diputado del común y todo porque es que no se celebran los plenos con normalidad. Tú tienes un alcalde, o sea, ahora se celebra este pleno extraordinario, bueno, producto de una solicitud de los miembros de la oposición, pero ¿qué es lo que pasa? Que al fin y al cabo, a menos que lleguen las medidas cautelares que determinen qué pasa no adscrito, el secretario se ha enrocado junto con el alcalde diciendo que por ese recurso, el recurso que puso, pues lógicamente queda todo en situación de parálisis, un pensamiento distinto al que se ha vivido en el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde incluso teniendo recurso Evelina Alonso, a ella sí se la ha calificado de no adscrito, es decir, en las mismas situaciones dos resultados distintos. Dos criterios distintos. Efectivamente, ¿no? Y una única ley. ¿Eh? Y una única ley. Y una única ley, pero aparte que los que defienden que el no adscrito en Arona tiene que seguir con todas las funciones, que es el PSOE, es los mismos que en Santa Cruz le hacen la vida imposible a la no adscrita Evelina Alonso. Los mismos, los mismos. Consejos vendo que para mí no tengo. Efectivamente. No, efectivamente. Bueno, lo que va a decir es de retratar muy bien Saida, ¿no? O sea, tenemos una ciudad, una población, más de 13.000 desempleados, más otros no sé cuántos miles en ERTE. Podemos estar hablando de un 40% casi de población en paro, más otro tanto en ERTE que veremos cómo termina, porque la crisis turística todavía, por desgracia, va para largo. Una parálisis absoluta en el Ayuntamiento, ya no solo a la hora de gestionar temas de urbanismo, temas de empresas, sino la atención al ciudadano. O sea, el ciudadano se queja de que no le contestan, de que no le responden, de que no le atienden sus necesidades. Y seguimos viendo cómo los intereses personales o partidistas, en este caso, paralizan totalmente un ayuntamiento tan importante como Arona, la verdad que es bastante peligroso. Y además con una situación especial que estamos viviendo, que creo que ninguno de los que estamos hoy en día en vida lo hemos pasado antes, y la verdad que es muy preocupante. Y luego, bueno, la situación está rocamboleja. El secretario, bueno, pues según ha salido en prensa, pues claro, dice que espera a ver la resolución de las medidas cautelares. Ojalá que el secretario ha sido denunciado por prevaricaciones, por miembros del Pleno. Claro, una interpretación de una ley que, como bien dice Zayda, en otro sitio, pues se interpreta de una forma. Aquí no sabe uno que está jugando, si está defendiendo los intereses del ayuntamiento o los intereses personales del alcalde. La verdad que es muy triste. Pero sobre todo, yo lo que le pregunto es, hoy en día, ¿dónde está ese partido? ¿Dónde está esa gestora que crearon hace meses? Ese secretario del Partido Insular y Regional. ¿Dónde está ese secretario nacional? Porque esto ya es un tema ya de política de Estado, que hace meses que no se oye. Crearon una gestora que lo iban a solucionar en semanas. Eso fue, si no recuerdo mal, pues agosto, septiembre o antes. Y hoy en día están desaparecidos. Hablábamos de una lucha entre el PSOE de Canarias y el PSOE de Tenerife. Y en este caso estamos hablando de una lucha interna dentro del propio PSOE de Tenerife. ¿Aquí se están repartiendo viajes, bandos distintos del PSOE? Sí, pero ya es un problema. Si el PSOE de Tenerife o los responsables del PSOE de Tenerife son incapaces de resolverlo como hasta la fecha han sido. Si el PSOE de Canarias es incapaz de resolverlo como hasta la fecha ha demostrado que ha sido. ¿Dónde está el PSOE estatal para resolver un problema que al fin y al cabo nos olvidemos que el Estado es responsable de toda la ciudadanía del Estado? Exacto. Y cuando sus súbditos, sus representantes en Canarias son incapaces como han demostrado, oye, a usted actúe. Yo pregunto, si esto pasara en otra comunidad del Estado, ¿qué estarían haciendo? ¿Estarían dando la espalda como están dando o habrían actuado ya para resolver un problema que afecta a la ciudadanía? No afecta, para mí, al final, que sea este uno o este otro, bueno, por más es la ciudadanía que no tiene respuesta. Por alguna razón, si el PSOE mueve ficha, por alguna razón que nosotros no sabemos, entendemos que la causa para todo esto es que si el PSOE entiende que si mueve ficha en Arona va a tener algún efecto dominó de alguna manera que están evitando, porque si no, no se entiende ocho meses en este plan, ¿no? Está claro que Arona es una plaza fuerte para el logro electoral que las ultradicaciones... Que estaban en una mayoría absoluta. Y afecta también al Cabildo y afecta al gobierno de Canarias, hay que reconocerlo. Pero bueno, yo creo que hay que supeditar ahora eso a resolver un problema grave para la ciudadanía. Bueno, de momento, el resto de miembros del Pleno están al unísono, ¿no? Que eso también... Claro, ya la cuestión es tan descabellada a veces. Es que en realidad yo me río porque si yo les hablo de Arona con lo que yo opino, en realidad, con los datos que uno tiene que son los que tienen todos, es para cabrearse directamente. Y los vecinos para darse golpes contra los muros. Exacto, es para chocarte la cabeza contra la pared. Llega un momento que todo se convierte en surrealista. O sea, el hecho de esta separación, de que uno se ha no adscrito, de que también los del propio grupo de gobierno podrían, o sea, del PSOE, a la vista de este abandono a lo que le está sometiendo su propio partido, podrían también tomar cartas en el asunto y abandonar el grupo de gobierno y de alguna manera se unificar y ya, bueno, pues ponerse en otro ámbito de este tablero de juego que han creado en el municipio de Arona. Y eso permitiría la apertura de otras vías como el planteamiento de una moción de censura. Exacto, que ya el PSOE tiene candidata designada y todo. Que probablemente lo han creado de ellos. A mí, ni los seis que están con mena, ni los siete que están en otro lado, son todos. Aquí ninguno ahora tiene menos culpa. A todos han formado parte de este entramado que han montado y que ha llevado a esta situación. Y yo sí me gustaría resaltar, resaltar la paciencia y el saber estar de la gente de Arona. De la ciudad. Que con lo que está pasando y están ahí esperando pacientemente pasando las canutas. Yo me pregunto, ¿qué habría pasado si fueran otros los que están gobernando y los que están en otro lado son los que están ahora? ¿Qué habrían montado en la calle? ¿Qué habrían montado? Yo lo que pregunto, ¿qué habrían montado? Son distintas varas de medir en función de las siglas políticas que gobiernan o no gobiernan. Mira, Arona, el problema de Arona es que la gente ya también está harta, cansada y hastiada. De hecho, sí, el PSOE tiene una mayoría absoluta, pero con un nivel de extensión en las elecciones absolutamente brutal. Exacto, ese es otro dato que se obvia habitualmente. Es lo mismo que pasa en la Cataluña. Al menos de la mitad de los aroneros votaron. Pero mira, hay una frase que dice... La gente está cansada. Claro, pero la gente está cansada y no hace nada para ir en contra de esas situaciones. O sea, hay una frase que dice que el mal existe porque los buenos no hacen absolutamente nada. Exacto, porque los buenos no dejan que el mal exista. Efectivamente, porque son muchos más los aroneros que evidentemente están en contra de la situación que están viviendo, pero si cuando les toca la posibilidad de hablar que no es otro momento que las elecciones, después poco pueden hacer. Somos cómplices silenciosos muchas veces. Es ahí cuando la sociedad tiene su responsabilidad de cambiar una situación que aunque ellos crean, porque la gente luego tiene una desafección con la política pensando que la vida política no la afecta, sí que te afecta. Te afecta más. Te afectan todos. Pero en el día a día de tu vida, en la basura que recogen, en los servicios que tienes en la calle, en la sanidad, en la educación, en el día. Pero a nivel local te afecta, pues eso, en los bares, en el propio local donde te tomas el barraquito cada mañana que puede estar pasando más o menos penurias con el ayuntamiento por falta de cobertura de necesidades de esas empresas. Desde que te levantas hasta que te acuestas te afecta la política porque forma parte de nuestra vida. Todo es política. Todo es política. No, y efectivamente hace falta eso, que la sociedad nos involucremos más en buscar esa política para todo que, por desgracia, hoy en día a veces parece que es para unos pocos. Hay que despertar. Me voy a público y ya me he pasado un par de minutos. Qué raro. Bueno, sobre esto, apunto, el entorno de MENA entiende que todo esto se va a resolver en un sentido, en un sentido favorable para MENA. es lo que se nos deja caer. Bueno, consejos comerciales, publicidad en Canal 10 Televisión y enseguida volvemos con el segundo bloque de la tertulia de Canal 10 en este jueves 25 de febrero de 2021. Si nos ven en estreno, si nos ven en redifusión, no sabemos qué día es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!